Recuerdo que cuando les conté a las niñas acerca de que yo construí un cohete, se sorprendieron mucho y estaban alegres y decían como que, wow, nosotros conocemos a una persona que ha construido un cohete y estaban muy felices y alegres. Y les decía yo, si yo pude hacer eso, ustedes también pueden hacerlo. Esa es la impresión que se han llevado cientos de niños y jóvenes al saber que Zaira Roxana Ovic Williams es la primer mujer y joven nicaragüense en haber construido un cohete de combustible sólido. Si se preguntan cómo lo logró, te lo contamos. A pesar de ser de origen nicaragüense, Roxy fue seleccionada entre un grupo de jóvenes costarricenses para participar en el curso Campamento, realizado por la Escuela de Ingeniería Aeroespacial del país vecino del sur. Primeramente, pues, durante el campamento nos pusieron en equipo, nos dieron los materiales que teníamos que crear y nos dieron la lista de las cosas que teníamos que hacer. Luego de crear primero la fachada, por decirlo así, o el cuerpo del cohete, dejamos una parte donde se le pone el paracaídas cuando se lance y para que baje. Y después, al final, antes de lanzarlo, se le agrega el combustible sólido para que ésta pueda impulsarse. Recuerda a esta joven que el haber participado en este evento la hizo cumplir parte de su más grande sueño, que sigue siendo el viajar a la Luna. De hecho, cuando yo era pequeña, te cuento, cuando miraba el cielo, las estrellas y la Luna, decía yo, algún día yo quisiera ir a la Luna, ni siquiera sabía que para ir a la Luna necesitaba ser astronauta, pero siempre soñaba como que ir al espacio y todas esas cosas. Pero para lograr este éxito, tuvo que atravesar muchos sacrificios. Uno de ellos fue que desde los 10 años de edad, dejó a su familia y su natal tierra puerto cabeza para migrar a la capital, donde a la fecha vive con sus tíos. Todos son los que me han estado apoyando desde el momento que vine acá a Managua. Y lo más difícil para venir acá fue dejar la cultura, ya que allá, como se sabe, la cultura es diferente. Acá, que en Managua, las mujeres tienden a quedarse en casa y eso fue lo más complicado, ¿verdad?, pasarlo. Sin embargo, decidí venirme para acá a Managua porque las oportunidades acá existen más que allá y la educación es mucho mejor acá que allá. Por destinos de la vida, decide abandonar la idea de estudiar la carrera de Relaciones Internacionales y decide estudiar Ingeniería en Software. Cuando fui a un campamento aeroespacial en Costa Rica, la cual era dirigida por científicos de NASA y también por la UCR, en ese momento me di cuenta que la ingeniería era lo mío. Construí un cohete de combustible sólido y vi que yo podía crear algo increíble, un cohete con mis propias manos y dije yo, bueno, las Relaciones Internacionales no son lo mío o la política, sino que la ingeniería es lo mío. Y lo más cercano era la ingeniería en Software, que es básicamente lo que se utiliza casi para todas las ingenierías. Ingresó a la universidad obteniendo una beca por excelencia académica. Hoy cursa su segundo año de la carrera y con sus conocimientos espera que existan muchos jóvenes que como ella tengan el conocimiento y técnica para construir un cohete espacial. De hecho yo estuve conversando con los organizadores del campamento aeroespacial donde participé y ellos me dijeron que sí, nos pueden dar las instrucciones que nosotros llevamos también para hacer el cohete para que si en un futuro pueda ser posible hacerlo acá o también que podamos visitar Costa Rica y juntos en el campamento hacer el cohete. Dicen que no hay metas imposibles ni que se pueda cumplir Y esta joven de 17 años hoy es un ejemplo para muchos que aún tienen sueños por cumplir. Que si realmente aman lo que quieren hacer, como yo, que es la ingeniería, que lo hagan porque siempre va a haber personas que te apoyen, como yo, a mí me apoyan muchas personas uno de esos es este muchacho que siempre me trata de voz en voz, que es Carlos Amador que fue el que dirigió el hackathon de Nicaragua y también va a haber personas que obviamente no te van a apoyar y posiblemente te van a decir que no vas a poder hacerlo o tal vez no estás segura de lo que estás haciendo posiblemente esto no sea lo tuyo, sino otra cosa sea lo tuyo pero si vos sentís que realmente esto es lo que amás, entonces hacelo, atrévete. Si ella pudo enfrentar el reto de aprender un nuevo lenguaje adaptarse a nuevas creencias y enfrentarse a la discriminación ¿por qué vos no lo podés lograr? Jimmy Romero, VozTV